Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial. Hoy les voy a enseñar a manejar un explorador de archivo muy potente y muy útil en nuestro sistema operativo Android. Vamos a hablar un poco del sistema o explorador de archivo ES Explorer. En este caso yo tengo la versión profesional, pero también te puede servir la versión gratuita, no importa, la puedes bajar de la Play Store. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a utilizar una herramienta de esta aplicación ES Explorer, como es la posibilidad de poder navegar por nuestra red, de nuestra casa, oficina o de nuestro trabajo y poder ingresar desde nuestro terminal móvil a lo que hacemos en nuestra computadora. Lógicamente en nuestra computadora tenemos que compartir primero los archivos en esta. Y luego desde acá vamos a hacer la configuración y eso es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Luego de ingresar a ese Explorer, por ejemplo, vamos a entrar, esta es la versión profesional de pago. Entonces vamos a entrar aquí a ese Explorer y vamos a conectar uno de los servidores de mi empresa a esta tableta. Entonces, ¿qué van a hacer luego? Normalmente les va a aparecer el local o les va a aparecer de esta forma. Sencillamente van a ir a la parte donde dice Red. Aquí en la parte que dice Red van a tocar donde dice LAN o Red Interna. En este caso se muestra una computadora conectada a mi dispositivo, pero yo quiero conectar otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir ahí donde dice Scan o Escanear. Tocan el botón Scan. Esperan un momento hasta que el sistema encuentre el computador el cual queremos que se visualice en esta parte. Esperamos un momento y, por ejemplo, aquí ya me apareció el computador que yo quiero que es Servidor RSC, que tiene el nombre de mi empresa. ¿Qué vamos a hacer luego? Luego vamos a, con un clic sostenido o con el de este chulito y vamos a ir a la parte de abajo donde dice Editar Servidor. Damos clic y en Editar Servidor, entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Ya nos va a colocar la IP que está manejando este servidor, que en este caso es 192-168-200-200. ¿Qué viene ahora? Ahora lo que tenemos que introducir es el nombre de usuario y la contraseña del computador el cual queremos conectarnos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar este chulo que dice Anónimo. No queremos que sea Anónimo. Aquí vamos a colocar el nombre de usuario que maneje nuestro computador. En este caso, yo creí un usuario temporal, entonces, va a ser Servidor, que ese es el usuario que en este momento tiene la computadora. Luego de colocar el usuario, colocan la contraseña que tiene la computadora, porque el usuario debe tener una contraseña. La colocamos, colocamos la contraseña y le damos OK. Y listo, ya está conectado. ¿Cómo lo sabemos? Sencillamente toco y miren, ya puedo entrar a la unidad de mi computadora. Mirenlo. Red. Si quiero, me salgo de la red. Por ejemplo, voy aquí a local. Y si quiero entrar a red. Y nomás es tocarlo. Y listo. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides compartir este video con amigos y familiares. Y recuerda, todos los lunes estamos subiendo contenido de tu interés. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.